Bum, 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 bum con el bum, 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 bum Ponte a bailar, pum, ponte a bailar, ponte a bailar Suave el bum, 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 bum Baila esta cumbita, baila esa brosita, todo el mundo baila esta brosita, no me cita Baila esta cumbita, baila esa brosita, todo el mundo baila esta brosita, no me cita Esta es la cumbia que popo pa' bailar, todos la bailan con ritmo sin parar Chicos y chicas, la van a disfrutar, no te quedes solo y ponte a tu corrar Esta cumbia perra le rega un movimiento, puro movimiento, guapo, puro movimiento Un, dos, tres Puro movimiento, puro movimiento, puro movimiento, puro movimiento Suben en los bajos y se escuchan Un, dos, tres, va directo pa' cabina Un, dos, tres, va pa'l DJ que la rifa Puro movimiento, guapo, puro movimiento Puro movimiento, guapo, puro movimiento Música Todos bailando en este gran lugar Nadie se queda parado sin gozar Ritmo sabroso que vengo a presentar Que rico se mueven las chicas cachauau Ponte a bailar, ponte a bailar Ponte a bailar, ponte a bailar Por el boom, 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 boom Por el boom, 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 boom Baila esta cumbita, baila sabrosita Todo el mundo baila, esta rollita no me cita Baila esta cumbita, baila sabrosita Todo el mundo baila, esta rollita no me cita Esta cumbia perra le agregamos movimiento Puro movimiento, guapo, puro movimiento Un, dos, tres Un, dos, tres, va directo pa' cabina Un, dos, tres, va pa'l DJ que la rifa Puro movimiento, guapo, puro movimiento Puro movimiento, guapo, puro movimiento Sube el ambiente y todos a sudar Solo una chela me puede refrescar Quiero gozar la cumbia sin parar No te quedes, nena, me vas a acompañar Puro movimiento, puro movimiento Puro movimiento, puro movimiento Subele los bajos y se escucha Boom, 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 boom Toda la banda se vino a reventar Ya mis amigos empiezan a bailar Mira esa chapa, que rica, rica está No me la pierdo, que chica, que chavao Boom, 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 boom ¡Suscríbete al canal!